El Acontecer Informativo Con Román Losinsky Comenzamos este recorrido con información política Mundo UR nos tiene que Noruega confirmó la visita del secretario de Estado Andreas Motsfeld Kravik a Caracas los días 2 y 3 de abril donde se reunió con diferentes sectores del país Según indicó en un comunicado el gobierno noruego Kravik sostuvo conversaciones con el ministro de Relaciones Exteriores Iván Gil, representantes de la oposición y jefes de la negociación Jorge Rodríguez y Gerardo Bly así como también con representantes de la sociedad civil de Venezuela Discutimos el proceso de negociación venezolano las próximas elecciones presidenciales, derechos humanos y asuntos bilaterales lo dijo Kravik, es una cita textual para él, lo puede leer en Mundo UR Ahora en confirmado tenemos que la líder opositora María Corina Machado envió una carta este miércoles 3 de abril a más de 18 gobiernos del mundo para expresarle su preocupación ante los hechos que vienen aconteciendo en Venezuela y pidió garantizar la elección libre en el país, lo tiene confirmado Mientras, efecto cocuyo, nos tiene que el gobernador del estado Zulia y hay mucho sobre Manuel Rosales el día de hoy el gobernador de Zulia y candidato a la elección presidencial 2024 afirmó que ha mantenido conversaciones con el gobierno de los Estados Unidos escuchando propuestas y planes de cara a la elección presidencial esa es una cita textual Yo estoy de acuerdo con que María Corina Machado sea la candidata porque ella fue quien ganó la primaria y he mantenido comunicación constante con el gobierno de Estados Unidos escuchando propuestas y planes de cara a la elección presidencial pero estoy en total desacuerdo con que regresen las sanciones y que eso derive en un mayor éxodo de venezolanos cita para Rosales el gobernador insistió en que su candidatura y las tarjetas de los partidos que le apoyan están disponibles y a la orden si se escoge un candidato presidencial unitario para que participe en esos venideros comicios en la elección presidencial del 28 de julio esta no es una lucha de egos de Manuel Rosales sino una lucha para recuperar el país y que Venezuela sea próspera en todos los ámbitos cita textual de nuevo para el candidato presidencial del partido Un Nuevo Tiempo ahora como les decía y más de Rosales reiteró que su aspiración de inscribir su nombre fue para tener una opción opositora porque el 25 de la noche yo tenía una decisión que fue responsable seria y protegida a la ruta electoral si yo no tenía esa decisión faltando pocos minutos para las 12 pero hoy no tuvimos opción electoral tuvimos dejar la cancha libre a Nicolás Maduro y por supuesto no habría opción de competir con la presidencia de la república ahora hablemos también de Corina Lloris que pidió al gobernador de Zulia Manuel Rosales hacer honor a su palabra y que apoya la candidatura que resulte del apoyo de la plataforma unitaria citan acá en tal cual Manuel Rosales ha manifestado en algunos momentos ha salido publicado en las redes que él estaría dispuesto a apoyar una candidatura que resulte del apoyo de toda la plataforma unitaria con la presencia de María Corina Machado después de esa entrevista me han hecho preguntas similares he mantenido esa posición gobernador Rosales haga honor a su palabra cumpla con lo que usted está diciendo es una cita textual para Corina Lloris en confirmado que tenemos que la plataforma unitaria democrática denunció la noche de este miércoles 3 de abril ayer que persiste el bloqueo a su candidatura en el Consejo Nacional Electoral para la elección presidencial del 28 de julio denunciamos que al día de hoy aún la plataforma unitaria no tiene candidato se refieren a candidato inscrito aceptado lo señaló la plataforma unitaria a través de un comunicado difundido en la red social X la plataforma expuso las trabas que enfrentaron desde el pasado 21 de marzo cuando intentaron postular a la doctora Corina Lloris quien fue escogida de manera unánime por las fuerzas democráticas en sustitución de María Corina Machado y en confirmado 621 leemos que durante la noche de este miércoles en el programa con el mazo Dando Diosdado Cabello dijo que opositores solo podrán votar el próximo 28 de julio por alguno de los 12 candidatos que fueron postulados 12 candidatos por la oposición un candidato por la revolución bolivariana enfrentamos el problema con un solo candidato ya veremos como haremos para ganar así no se hace política es una cita textual repito para Diosdado Cabello ahora en tal cual leemos que Daniel Ceballos candidato a la presidencial por el partido Arepa propuso una discusión entre todos los aspirantes a ese cargo el candidato presidencial por COPEI Juan Carlos Alvarado abogó por mantener un diálogo con otros dirigentes opositores eso lo tiene Mundo UR y en efecto Cocuyo encontramos que el canciller de Venezuela Iván Gil informó que se reunió con el coordinador residente de la organización de Naciones Unidas en Venezuela con quien habló sobre continuar una cooperación multilateral sobre la misión de acompañamiento electoral que llegará a Venezuela para la elección presidencial sostuvimos una reunión con el coordinador residente de la ONU en Venezuela Gianluca Rampoya esto para seguir avanzando en la cooperación multilateral basada en principios de desarrollo y soberanía también hemos conversado sobre la misión de acompañamiento electoral que la ONU enviara el 28 de julio en respuesta a la invitación del gobierno bolivariano eso lo escribió a través de la red social X ojo que si hablamos de elección hay que hablar también de la elección en la Universidad de los Andes efecto Cocuyo nos tiene que el equipo jurídico de la Universidad de los Andes sigue a la espera del acceso a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que causó la suspensión de su elección interna prevista para el 30 de abril el rector de la universidad el profesor Mario Bonucci informó que el martes 2 de abril fue la última vez que el apoderado de la universidad acudió al TSJ y le negaron el acceso al expediente debido a que no está disponible por cierto que nuestro invitado de las 7 de la mañana será precisamente el rector de la Universidad de los Andes el rector Mario Bonucci con él conversando en minutos nada más a ver en la cuenta en su cuenta en el error social X vemos que Estados Unidos exigió la liberación de Rocío Sanmiguel Dinora Hernández y de Henry Alviares y luego en contrapunto tenemos que Nicolás Maduro presidente Nicolás Maduro promulgó la ley orgánica para la defensa del esequivo instrumento jurídico que tiene como objetivo establecer un conjunto de mecanismos orientados a la protección del territorio según reseña nota de prensa desde que Venezuela fue víctima del despojo de su Guayana Esequiba por primera vez el 3 de diciembre de 2023 se convocó al pueblo para que decidiera el destino y el futuro de los derechos de Venezuela sobre esa zona para que se expresara con toda su soberanía con todo su poder es una cita textual para repito Nicolás Maduro son las 6.24 minutos de la mañana vamos a hacer un alto en la lectura de estas nuestras informaciones vamos a volver con el tema económico por ejemplo vamos a volver con el tema salud vamos a tratar otros temas de interés nacional también abordaremos los titulares internacionales ojalá que haya chance para algo de los deportes por cierto que deportes vamos a hablar pero a ver de esa otra cara del deporte la que tiene que ver con rubiales en España y este caso en el que se ha visto involucrado ha regresado a España ha rendido declaración ante la guardia civil de eso estaremos hablando al regreso permítame a esta hora y en publicidad hablarles de Osole que nos trae Osole Baby las más deliciosas compotas elaboradas con pulpa de las mejores frutas ricas en vitaminas y con el sabor que encanta a los bebés tan deliciosas que no dejan nada busca las compotas Osole Baby en nuevos sabores los innovadores manzana con avena la de manzana con peri con fresa y unos muy venezolanos mango y camburo banana síguelos en redes sociales como arroba Osole Baby comienza su historia con las compotas Osole Baby comienza su historia con los sabores de la vida y decir que están en todo el país si hasta en una pequeña taguarita en el palito donde usted se para comer una empanada va a encontrar una compota Osole Baby como también va a encontrar en todo el país los productos de grupo Leti los medicamentos Leti día a día nos sometemos a factores que activan el envejecimiento prematuro de las células por lo que te está oxidando déjame decírtelo para que esto no ocurra para que no te oxides cuentas con Violet y Sanforte que por su efecto antioxidante retarda el envejecimiento celular protege el colágeno dejando la piel sana y reduciendo la pérdida de masa muscular Violet y Sanforte es el antioxidante para sentirte y verte bien y ese grupo Leti en grupo Leti nuestro compromiso es mayor y hablemos de los colchones Beautyrest de Simmons es importantísimo tener un sueño reparador que permita despertar cargado de energía pues solo los colchones Beautyrest permiten dormir sin interrupciones tienen esta estructura de resortes llamados Pocket Coil de acción independiente que se adaptan al contorno de tu cuerpo y minimizan la transferencia de movimientos de la pareja recarga tu energía Beautyrest de Simmons dormir mejor gracias a la ciencia y cierro este grupo de mensajes hablándoles de gama que llegó con el código ganador por cada compra mayor al equivalente a 10 dólares hasta el 7 de abril en marcas patrocinantes de cada grupo de producto vas a concursar por freidoras de aire extractores de jugo televisores inteligentes de 32 pulgadas cafeteras y parrilleras eléctricas son 130 premios y si eres cliente gama club recibirás un cupón adicional a quien no le gustaría llevarse esa freidora por ejemplo a casa corre a tu gama más cercano y participa conoce más en arroba somos gama B es gama sin ti no hay nosotros mire usted estamos transmitiendo desde media por cierto se escucha un leve sonido de fondo es la planta eléctrica acá en el hotel porque se ha ido la luz aproximadamente en esta zona desde las 3 y media de la mañana eso aproximadamente aún está cerrada la noche apenas se comienza a ver algún rayito y en minutos va a poder disfrutar de este amanecer junto a nosotros acá en Mérida así que conéctese también a nuestra transmisión por YouTube mientras Extreme y Más que Palabras linda mujer escucha este poema mi corazón lo iba de una pena oye mujer preciosa merideña nunca pensé darte mi corazón linda mujer escucha este poema mi corazón lo invade una pena oye mujer oye mujer preciosa merideña nunca pensé darte mi corazón y la suave caricia de la sierra se acerca hasta tu rostro tan puro tan puro y virginal tan puro y virginal tan puro y virginal fue en la plaza bolívar merideña donde juré no dejarte de amar y la suave caricia de la sierra se acerca hasta tu rostro tan puro y virginal tan puro y virginal tan puro y virginal oye mujer oye mujer preciosa merideña nunca pensé darte mi corazón fue en la plaza bolívar merideña donde juré no dejarte de amar y la suave caricia de la sierra se acerca hasta tu rostro tan puro y virginal fue en la plaza bolívar merideña donde juré no dejarte de amar saludos desde San Diego en Carabobo buen día dice Osvaldo o por ejemplo dice buen día y felicitaciones por estar en una de las ciudades más hermosas y acogedoras de nuestro país saludos desde West Park al sur de la Florida en Estados Unidos eso lo escribe Osvaldo y se refiere a Mérida porque estamos transmitiendo desde Mérida mire no es un pronóstico del Inamé no es que puede que llueve esta mañana es que es un aguacero el que está cayendo en este momento en la ciudad de Mérida lástima que no tengamos una toma abierta porque les presentaría Rafael Hurtado quien está hoy además de todo el trabajo que tiene en la emisora con un gran paraguas ahora son dos paraguas los que se suman para esta transmisión por lo que en el corte muy probablemente mudemos este estudio improvisado para la parte interna del hotel repito estamos en el hotel Belenzate en la ciudad de Mérida permítame en publicidad y a esta hora antes de retomar los titulares hablarles de fotón prueba un camión fotón los camiones fotón cuentan con componentes de alta calidad tienen un motor cummins tienen caja ZF y además de la disponibilidad inmediata ofrecen garantía de tres años o de cien mil kilómetros respaldo en servicio y repuestos y planes de financiamiento que van desde el equivalente a quinientos once dólares al mes y plazos de hasta veinticuatro eso fue un rayo eso fue un rayo algunas condiciones aplican coordina una cita en arroba fotón VZL agua en cualquiera de sus concesionarios fotón haciéndote la carga más ligera ah mire ya estoy viendo ahí escucharon el trueno primero el relámpago luego el treno se ve el brazo y se ve el toldo de mi buen amigo Rafael Hurtado protegiéndonos un poco de la lluvia sigo con la publicidad y en este caso hablándoles de Mari este es el año para lograr los cambios que quieres como alimentarte saludablemente sentirte bien para lograrlo cuentas con Mari y su línea de granos que además de ser deliciosas opciones aportan a tu alimentación fibra vitaminas y proteínas claves para el desarrollo muscular crea las más ricas preparaciones y siéntete bien nutriéndote bien busca ya los granos Mari en tu punto de venta favorito Mari tiene más para dar hablemos también de Mapfre a ver la pandemia nos enseñó el verdadero valor de estar asegurados Mapfre te brinda ese apoyo necesario para afrontar los momentos difíciles e inesperados sus 80 años de permanencia en el mercado asegurador venezolano así lo demuestran y marcan la diferencia consulta con tu asesor de seguros o visítalos en Mapfre punto com punto ve en Mapfre cuidamos lo que te importa publicidad autorizada por la superintendencia de la actividad aseguradora y cierro hablándoles del urológico San Román que continúa creyendo en el país tienen este nuevo y modernísimo resonador que se incorpora a sus servicios es el equipo de resonancia magnética más actualizado del país uno que viene a transformar la experiencia al paciente porque hay más espacio dentro de la cabina es un ambiente amigable capaz de cortar el tiempo que se pasa en el escáner y reduce ese ruido tan particular de estos equipos todo esto disminuye la ansiedad natural por este tipo de exámenes y reduce el tiempo de espera por resultados y para el médico un equipo que genera imágenes de calidad excepcional para citas información 999-0295 en Caracas urológico San Román atención médica de avanzada al alcance de todos 637 lecturas informativas con Román Losinsky retomamos la lectura de nuestros titulares repito si están siguiendo nuestra transmisión en YouTube ya comienzan a verse las montañas de fondo aún en este aguacero se distinguen ya un poco mejor los colores de este hermoso jardín acá desde Mérida y esto me lleva a hablarles ahora de economía que será tema también para nosotros tema con representantes locales del sector hablemos de contrapunto el gobierno de Venezuela respaldó este miércoles la decisión de la organización de países exportadores de petróleo y sus países aliados OPEP Más de dejar sin cambios la actual oferta de petróleo del grupo lo informó el ministro de petróleo Pedro Tellechea citan participamos en la reunión número 53 del comité ministerial de seguimiento de la OPEP Más evaluamos el conjunto de las condiciones del mercado petrolero y reforzamos el consenso por un marco equilibrado entre niveles de producción y precios para fortalecer la estabilidad energética esto lo escribió a través de la red social X luego en analítica leemos que el presidente del observatorio nacional del circuito lácteo Andrés Kowalski aseguró este miércoles que la producción de leche y sus derivados mantiene sus niveles constantes hoy en día tenemos completamente full el abastecimiento de los productos lácteos e inclusive exportamos de manera informal al vecino país se refiere a Colombia Kowalski informó que para el mes de mayo aumentará la producción de leche y el precio de los productos caerán detalló que en un 88% de la leche que se produce en el país se destina a la creación de queso de cincho 12% se usa para la fabricación de leche en polvo y de quesos madurados también en descifrado leemos que macro consultores compartió su reporte de presión monetaria y canasta de alimentos del mes de marzo 2024 destaca el informe que la canasta de alimentos cerró marzo con una variación anualizada de 34,3% la menor desde que se elabora este indicador en 2019 y en Mundo UR leemos que proliferación de vendedores ambulantes afecta la actividad económica de los comercios formales en Trujillo acá en la región de los Andes nuestro corresponsal allí Alexander González con la información hasta en un 70% de disminución en ventas registran los propietarios de establecimientos comerciales de Valera capital económica del estado Trujillo Rogelio Carrizo comerciante afectado las temporadas altas hemos visto la disminución considerable en lo que tiene que ver las ventas en nosotros aquí en el mercado uno de los factores principales es el incremento que ha habido la proliferación de trabajadores y trabajadoras informales en el casco de la ciudad Giovanni González directora de comercio de la alcaldía de Valera afirma que trabajan para reubicar a este sector económico tenemos un censo de 467 personas por avenida por calle por rubro que hemos notado que más del 70% de las personas que tenemos acá que están en nuestra urbe son fuera del municipio de Valera trabajadores independientes dicen estar de acuerdo con la habilitación de un espacio que les permita trabajar solo exigen que el mismo sea céntrico encontramos también en el nacional como titular al día de hoy y ya que estamos en Mérida que en rueda de prensa el gobernador de CESAO Jason Guzmán informó que la promoción de la entidad en otros destinos sigue dando resultados al registrarse durante la recién finalizada temporada de Semana Santa un incremento en el ingreso económico y en el número de visitantes en comparación con 2023 anunció el mandatario regional que durante la temporada de cuatro días ingresaron al estado 5 millones 495 mil 100 dólares y se registró una afluencia turística de 34 mil 634 personas con un gasto promedio de 150 dólares por cada uno de igual forma dio a conocer que a Mérida viajaron turistas nacionales y extranjeros en especial de Colombia y hablando de turismo Ari Padrón ministro de turismo informó este miércoles que próximamente entregarán 231 nuevas rutas turísticas distribuidas en todo el territorio nacional con el objeto de potenciar el sector es titular de Mundo UR donde también leemos que 60% de los roles dentro del sector comercio y de los servicios son ocupados por mujeres el reportero Oscar Pineda tiene la información la directora ejecutiva de Consejo Comercio Josefina Salvatierra señaló que la participación de las mujeres en cargos ejecutivos dentro del sector está en aumento miércoles 8 de la mañana más del 60% de las mujeres hacen vida en el sector comercio y servicio la tecnología y las nuevas tendencias de consumo están transformando la manera en la que se desenvuelve el sector los retos que presenta hoy día en la mujer que hacen vida en el sector comercial podríamos decir que es el poder adaptarse a una forma distinta de prestar servicios la directora ejecutiva de Consejo Comercio señaló que la flexibilidad y la creatividad son algunos de los aportes más destacados de la mujer al sector por cierto que hoy estaremos conversando luego de tener al rector de la Universidad de los Andes a Mario Bonucci sobre el sector comercio tendremos al presidente de la Cámara de Comercio e Industria del Estado de Mérida y además acompañado de Rosa Rodríguez de Betsani empresaria hotelera es un muy a propósito de esto de 60% los roles dentro del sector comercio y servicios son ocupados por mujeres en materia de salud tal cual nos tiene que la escasez de insumos básicos en los hospitales tanto en emergencias como en quirófanos hace que los pacientes deban costear de su bolsillo desde la adquisición de medicinas hasta los gastos para operaciones lo que convierte a Venezuela en el país con el gasto de bolsillo más alto de América Latina de acuerdo con datos internacionales esto lo dijo Julio Castro médico infectólogo coordinador de la encuesta nacional de hospitales el venezolano tiene que meterse la mano en el bolsillo para pagar la cirugía en el sector público dijo durante la presentación de la encuesta nacional de hospitales 2023 realizada a partir de la recolección de datos en 40 hospitales el especialista indicó que en el país un paciente debe invertir al menos unos 81 dólares por cada cirugía lectiva únicamente para adquirir materiales descartables suturas analgésicos batas para pacientes suero fisiológico botas y batas para médicos entre otros porque en los centros de salud no hay el médico indicó que esta situación también ocurre con otros materiales necesarios para operaciones como ejemplo que si alguien necesita una prótesis que puede alcanzar 3 mil o 4 mil dólares también debe pagar su monto total en analítica santa bárbara protege me diría mi abuela analítica nos tiene que el presidente de venezolana de teleféricos víctor cruz informó que el teleférico guaraira repano estará fuera de servicio por seis semanas por trabajos de corte y de empalme del cable tractor seis semanas aproximadamente es un trabajo delicado tiene sus riesgos porque estamos hablando de corte de una guaya que mide ocho kilómetros es un trabajo casi que milimétrico se refiere al teleférico en Caracas al teleférico en el Ávila por cierto que nuestro programa de mañana lo estaremos transmitiendo precisamente desde el teleférico en este caso el teleférico de Mérida y hablemos de Guarico también aseguraron autoridades de ese estado que más de 78 hectáreas han sido afectadas por incendios registrados en las últimas semanas en San Juan de los Morros Jorge González es nuestro corresponsal allí nos tiene la información de acuerdo con las autoridades del municipio capital del estado Guarico más de una hectárea de bosques fueron incendiadas y más de 30 hectáreas en vegetación media resultaron afectadas Argeni Sánchez jefe de riesgo de protección civil en el municipio Rocio miércoles 10 y 30 de la mañana lo que hizo que afectaran áreas prioritarias donde se generan las principales nacientes de agua en lo que corresponde a río Cerro Pelón Alcastrero río San Juan río Tive camburito la llanada por su parte el gobernador del estado José Vázquez indicó que además de San Juan de los Morros Alta Gracia de Orituco también ha registrado un alto número de incendios forestales y casi todo el mes de abril va a ser en mente las temperaturas más altas que vamos a tener eso también implica que yo hago un llamado para tener una conciencia solo en San Juan de los Morros se han reportado 15 incendios nueve de ellos en el monumento natural Aristides Rojas conocido como los Morros de San Juan en sucesos el nacional no tiene que motorizados que transitan por Caracas han denunciado a través de redes sociales que delincuentes colocan cuerdas nylon en las calles de la capital para provocar accidentes y robarles los vehículos o pertenencias los lugares con mayor incidencia de este delito son el túnel La Planicie Palo Verde y Lomas del Ávila especialmente en la noche y en zonas con escasa presencia de policías esto de acuerdo con el reporte del periodista de sucesos nuestro compañero colega y tocayo Román Camacho al parecer delincuentes atraviesan la cuerda de nylon al ver que un motorizado se acerca y el material resistente hace que el conductor pierda el equilibrio y calla si el nylon entra en contacto con la piel puede causar graves laceraciones lógicamente especialmente en el cuello por ello se recomienda que los motorizados utilicen cascos integrales y protegerse el cuello así como reducir la velocidad en zonas oscuras o con poca presencia policial habría que agregar mayor presencia policial para que no ocurra cierto Camacho aseguró que las autoridades investigan casos reportados y se espera próximamente ofrezcan más detalles y en el nacional leemos que este martes se conoció del robo de al menos 37 kilos y medio de oro en medio de una alcabala entre comillas instalada por falsos funcionarios del CICPC el robo ocurrió en el sector Los Rosos en la troncal 10 del estado Bolívar sentido pata por Tordaz de acuerdo con el parte oficial una comisión del grupo anti extorsión y secuestros del estado Bolívar fue abordada por este grupo de antisociales que portaban chalecos del CICPC en un falso punto de control son las 6 46 minutos de la mañana Rafael bien con los brazos está sosteniendo desde hace como 15 minutos este gran paraguas de color esa manera de playa y eso nosotros nos permite ir a todo el panorama internacional que sigue a continuación Muchachos no le falta razón a Antonio quien nos escucha desde Francia que es médico y dice Román por favor ten cuidado con un rayo que estás trabajando con energía eléctrica y ondas de transmisión yo quiero volver a casa el día de mañana muchachos en todo caso vamos con el panorama de Taiwán segundo día luego de este de este importante movimiento que hoy al menos 9 personas murieron ayer nos confirmaban 7 ya son 9 821 personas resultaron heridas hasta ayer eran 700 y 127 permanecen atrapadas 28 edificios se derrumbaron luego de este fuerte terremoto registrado el miércoles en Taiwán que ya ha dejado más de un centenar de réplicas de diferentes magnitudes según ha informado fuentes oficiales en CNN leemos que la Agencia Nacional de Bomberos de Taiwán dijo que 71 personas están atrapadas en dos minas en Guailén después de que un poderoso terremoto este terremoto sacudera la isla y Estados Unidos de hecho se alista para ayudar a Taiwán luego del terremoto mientras prosigue la búsqueda de sobrevivientes luego del sismo de gran impacto el gobierno de Estados Unidos anunció que tiene todo listo para proporcionar ayuda durante la emergencia luego encontramos sobre Haití cada vez más personas pasan hambre en ese país advierten con creciente urgencia trabajadores humanitarios médicos misioneros mientras esa nación lucha por encontrar una salida al estancamiento político y una epidemia de violencia mortal de pandillas jimmy hablando de pandillas jimmy barbecue ese es su apodo jimmy barbecue cheriser uno de los líderes del colectivo de pandillas haitianas llamado vive and some dice que el grupo está abierto al diálogo para poner fin a la violencia mortal que se ha apoderado de ese país y en la voz de américa encontramos que el consejo permanente de la organización de estados americanos adoptó este miércoles una resolución en apoyo a la transición democrática en Haití bajo la que buscan que los países miembros redoblen los esfuerzos para promover así el desarrollo institucional social y económico de ese país en medio de su crisis de seguridad hay una nota más y tiene AFP que la organización de naciones unidas para la educación la ciencia y la cultura la unesco condenó este miércoles de forma enérgica los actos de vandalismo registrados en la escuela nacional de artes y el incendio de la escuela normal superior y en otras instituciones en Haití dentro del contexto de la violencia que ejercen esas bandas armadas sobre la población revisamos Taiwán revisamos Haití vayamos ahora a la situación entre Rusia y Ucrania en Ucrania por la invasión rusa unos 16 mil rusos se han alistado para luchar en Ucrania tras el atentado que el 22 de marzo pasado causó 144 muertos y medio millar de heridos en la sala de conciertos del Korkus City Hall a las afueras de Moscú la OTAN por cierto hoy de cumpleaños lo veremos en las efemerides prepara un apoyo forzado o reforzado a largo plazo para Ucrania en Euronews leemos el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se reunió este miércoles en Kiev con su homólogo finlandés Alexander Stubb que anunció que Finlandia proporcionará un paquete de ayuda por valor de 188 millones de euros Euronews también nos tiene que Austria detiene un agente de información interior por espiar para Rusia dice esta nota que el gobierno austríaco filtró como los datos secretos habrían viajado desde Viena directamente al Servicio Federal de Seguridad que es el servicio de información y espionaje de Rusia bueno en otras notas Comisión Europea ha abierto dos investigaciones sobre fabricantes chinos de paneles solares que son sospechosos de haberse beneficiado de subvenciones irregulares luego en Efe leemos que un crucero con 1500 pasajeros a bordo permanece amarrado en el puerto de Barcelona porque 69 ciudadanos bolivianos no pueden desembarcar al no disponer de un visado válido para ingresar al espacio Schengen el espacio europeo unos documentos que la policía nacional cree que son falsos y ya que hablamos de España el presidente del gobierno español Pedro Sánchez afirmó este miércoles que España apoyará el ingreso de Palestina como miembro pleno de derecho de Naciones Unidas Sánchez expresó esa disposición en rueda de prensa que ofreció junto a su homólogo de Qatar el jeque Mohammed bin Abdul Rahman bin Ghazim Altani en la última jornada de su gira por Oriente Próximo es hora creo de pasar de las palabras a los hechos e implementar la solución de los dos estados y para ello es necesario celebrar una conferencia internacional de paz lo antes posible y reclamar la unificación de Gaza y de Cisjordania incluyendo Jerusalén Este bajo una autoridad palestina revitalizada y he compartido con mis interlocutores que tenemos que avanzar activamente en el reconocimiento mutuo de Israel y Palestina el reconocimiento del estado palestino es una pieza clave para la materialización de la solución de los dos estados y yo como presidente del gobierno de España me he comprometido a que mi país España dé ese paso y lo dé lo antes posible en nuestra región en nuestra América Latina encontramos en France 24 que un informe de Human Rights Watch publicado este miércoles alerta de la vulnerabilidad que viven miles de migrantes que atraviesan la selva del Darién en busca de llegar a Estados Unidos el organismo señaló falta de protección por parte de Colombia y de Panamá así como de medidas adecuadas de seguridad lo que les deja expuestos a robos y a violencia sexual mencionamos a Colombia pues el Comité Internacional de la Cruz Roja en ese país hizo un llamado este miércoles a las mesas de negociación entre el estado y los grupos armados para que adopten acuerdos especiales que permitan aliviar el sufrimiento de la población civil y el Congreso de Colombia archivó proyecto de reforma de salud y gobierno anunció intervención de otra entidad prestadora de salud este es titular en este caso para CNN por su parte el gobierno mexicano informó que al menos 15 candidatos a la elección del próximo 2 de junio han sido asesinados por motivos políticos titular de France 24 F nos tiene que Perú aplicará una política de seguridad de mano dura y reforzará la presencia policial en las calles del país lo anunció este miércoles el presidente del Consejo de Ministros Gustavo Adrian Sen al acudir al Congreso para pedir su voto de confianza el combate al crimen organizado y la recuperación del principio de autoridad frente a la delincuencia resultan claves para recobrar los niveles de confianza e impulsar el crecimiento económico y las inversiones con mayor justicia social y bienestar es momento de dar una respuesta más rápida y efectiva a estos desafíos convoco desde esta honorable tribuna a la unidad de todos los peruanos y peruanas y el gobierno argentino y con esto cierro reveló los nuevos cuadros tarifarios para el servicio de gas natural la medida que seguramente tendrá un impacto en la inflación del país en los meses siguientes forma parte del plan de sinceramiento de precios que anunció el jefe de la Casa Rosada desde su llegada al poder a principios de diciembre del año 2023 en este caso es un titular de France 24 el programa deberíamos estar haciendo con un entomólogo ve la cantidad de bichitos de insectos que se acercan saludan participan del programa nos acompañan como ustedes gratamente lo hacen también desde sus emisoras en todo el país como lo hacen a través de esta transmisión de YouTube ya se ven hermosos los colores de este jardín continúa el aguacero durante el corte estaremos moviendo este nuestro estudio improvisado en este jardín hacia el interior del hotel Belén Sate transmitimos hoy y mañana desde Mérida mañana lo haremos desde el teleférico además con un improvisando muy muy especial que tenemos preparado para ustedes permítame cerrar la pauta publicitaria la que corresponde a esta hora hablándoles en este caso de Natulac si buscas refrescarte y llenarte de energía prueba el nuevo té negro sabor a limón o durazno de Natulac una deliciosa mezcla de sabores elaborada a base de hojas de té llena de antioxidantes vitamina C baja en calorías su color su aroma su sabor son inigualables para ti entonces que quieres lo mejor encuéntralo en tu lugar de compra favorito y en sus diferentes presentaciones Natulac cada día innovando para ti y ECA Empire Keyway es la ensambladora de motos más grande de Venezuela y la segunda de Latinoamérica desde hace más de 20 años está en el país ofreciendo su incuestionable calidad confianza durabilidad y garantía cuenta además con el respaldo de su stock de repuestos originales y con los cauchos de mayor agarre del mercado visita empirekeyway.com y revisa su catálogo de modelos son tan tan versátiles que con seguridad vas a encontrar una solución ajustada a las necesidades de tu negocio ECA Empire Keyway la moto que mueve a Venezuela hablemos también de Donsen si daña una tubería en casa puede ocurrir el técnico dice no cambie todo el completo íntegro el sistema de agua fría y caliente pues Donsen brinda productos de fácil instalación mayor resistencia y durabilidad de más de 50 años Donsen es tuberías y conexiones de polifusión y escuche verde puede ser cualquiera pero Donsen es una sola que no te metan gato por liebre ahora además presentan nuevas líneas la Firetec y la amarilla es Donsen visita arroba Donsen PPR y Donsen Venezuela punto com cierro hablándoles de los tractores Zonalica atención agricultor se acercan las lluvias bueno se acercan llegaron las lluvias vas a sembrar y necesitas un tractor Zonalica es la marca de tractores de mayor crecimiento del mundo ofrece modelos desde 26 hasta 125 caballos 4x4 y 100% mecánicos además servicio postventa amplio stock de repuestos a través de sus concesionarios que están en Cagua Calabozo Acarigua El Vigía Maracaibo y pronto en Caracas pregunta por sus planes de financiamiento arroba Zonalica punto Venezuela la fuerza del campo la herramienta del agricultor son las 6.56 minutos de la mañana que vamos a tener en la próxima parte de nuestro programa estaremos compartiendo con el rector de la Universidad de los Andes con el rector Mario Bonucci luego hablaremos del sector comercio industria del estado pero el sector hotelero también con dos representantes y luego de las 8 de la mañana en nuestra sección de salud hablaremos por ejemplo del mal de montaña o llamado mal de páramo pero también tendremos a un luthier merideño que le voy a pedir al maestro Miguel Delgado Esteves que está acá para nuestro improvisando mañana que me acompañe en esa conversación porque de seguro va a poderla conducir con nosotros mucho mejor de lo que podría hacerlo yo en primera persona vamos a ir al corte vamos a ir a la pausa y lo vamos a hacer también con muy buena música ¿qué tal escuchar a esta hora? no, no, no me respondas es Alan Parsons Project suena en éxito linda mujer escucha este poema mi corazón lo invade una pena oye mujer preciosa merideña nunca pensé darte mi corazón y la suave caricia de la sierra se acerca hasta tu rostro tan puro y virginal fue en la plaza bolívar merideña donde juré no dejarte de amar y la suave caricia de la sierra se acerca hasta tu rostro tan puro y virginal fue en la plaza bolívar merideña donde juré no dejarte de amar linda mujer escucha este poema mi corazón lo invade una pena oye mujer preciosa merideña nunca pensé darte mi corazón fue en la plaza bolívar merideña donde juré donde juré no dejarte de amar no dejarte de amar y la suave caricia de la sierra se acerca hasta tu rostro tan puro y virginal tan puro y virginal fue en la plaza bolívar merideña bolívar merideña mi corazón lo invade una pena lo invade una pena oye mujer preciosa merideña preciosa merideña donde juré donde juré no dejarte de amar no dejarte de amar linda mujer linda mujer escucha este poema mi corazón lo invade una pena oye mujer oye mujer preciosa merideña nunca pensé nunca pensé darte mi corazón darte mi corazón fue en la plaza bolívar merideña donde juré donde juré no dejarte de amar y la suave caricia de la sierra se acerca hasta tu rostro tan puro y virginal fue en la plaza bolívar merideña en la donde juré no dejarte de amar no dejarte de amar